Zapatillas en la pieza, pura comodidad Como pin flow y estoy sentado al lado oscuro de la luna Viendo como se alumbran a cuestas del sol Mi flow indirigible viajando por otra dimensión Oye yo interior, maneja tu ahora Mientras yo me dejo llevar por el ritmo de las olas